Estamos de regreso. En la línea telefónica vamos a hacer un enlace con el presidente municipal de Valle de Santiago, Leopoldo Torres Guevara. Hay problemas ahí, los ductos de Pemex que cruzan prácticamente todo el estado y donde recientemente se han presentado incidentes producto de los ladrones de combustible. Presidente municipal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando, qué gusto saludarte. Gracias, don Leopoldo. A ver cuándo nos vemos por acá. Ya lo extrañamos aquí en Revista de la Una. Ah, muchísimas gracias. Sí, yo también. Hace falta por ahí estar presente, ¿verdad? Por ahí estén en tu cabina y es un gran gusto de ver a saludarte a ti y a tu amado público. Para platicar con toda calma, aunque ahorita, bueno, pues nos enlazamos con usted porque hemos detectado que, bueno, Valle de Santiago está siendo afectado en temas de inseguridad por estas bandas todavía muy incontroladas de ladrones de combustible, pero además se generan problemas para la población porque muchas veces deriven accidentes esta actividad ilegal. Sí, mira, en Valle de Santiago hemos detectado aproximadamente 10 tomas de gasolina clandestina, las cuales, pues, nosotros hemos estado continuamente reportando a Pemex y solicitándoles el apoyo por ahí para que nos claustre dichas tomas. Desafortunadamente hemos visto un accionar de parte de la paraestatal, pues, demasiado floja, ¿verdad? No, no ha habido ese accionar que quisiéramos, detectamos nosotros la toma y que le estuvieran causurando. Y de esa manera, bueno, pues, ir de alguna manera mejorando la seguridad en el municipio. Hemos tenido por aquí detenciones muy importantes. En días pasados se detuvo una pipa con 26 mil litros de combustible y así diferentes acciones donde hemos detenido a personas involucradas en el robo de combustible o huachicoleros, ¿verdad? Como los, comúnmente los... Como se les llama. Son muchos kilómetros, yo creo que cientos de kilómetros de tomas que cruzan Valle de Santiago, don Leopoldo. Pues, sí, mira, tenemos aproximadamente 15 kilómetros aquí en el... 15 kilómetros. Y dentro de esos 15, bueno, pues, hemos tenido ya un incidente con un... Pues, donde se generó por ahí la... Una explosión, ¿no? ...de una de las tomas. Oye, pero ¿por qué Pemex no atiende? No. Se supone que ellos deberían ser los más interesados en frenar este delito. Pues, sí, mira, aquí desafortunadamente, pues, nos mandan a nosotros la bolita y nos dicen, nos prestan una patrulla y nos dicen, pues, ándeles, este, ya... Ya con esto nosotros, este, le estamos apoyando al municipio. Pues, aquí nos... Ahora sí que hay la necesidad de llenarle nosotros de combustible y prestarle a los policías, ¿verdad? Para cuidarle sus propios ductos. Nosotros lo hacemos... Cuando no les alcanzan los policías para vigilar la ciudad, Leopoldo. Efectivamente. Sin embargo, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Nada más, el único detalle es, bueno, pues, que cuando menos la patrulla nos la pongan con todo y combustible, ¿verdad? ¿Con quién hablan esto? ¿Con el superintendente de Salamanca? ¿Con algún área de seguridad en Salamanca o en México? Pues, mira, hemos estado muy... Muy, en pláticas muy cercanas, pero con fuerza física de la paraestatal. Sin embargo, bueno, pues, las expectativas han sido muy pocas. Pues, sí, en días pasados, ahorita no tengo el nombre, pasó a visitarme por aquí un ingeniero aquí al municipio. Y donde nos hacían mención que las acciones, vaya, que nosotros estábamos desarrollando, pues, eran muy pocas y que aparte... ¿Reclamaban encima de todo? Bueno, efectivamente, y que aparte, pues, ellos detectaban aquí el que seguido estaba, se estaban succionando del combustible. Bueno, entonces, lo menos que tienen que hacer, pues, es avisarnos. Oigan, saben que en tal lugar, si ellos tienen la forma de detectarlo, oye, la coordinación es para que nos hablen, ¿verdad?, inmediatamente y nos digan, oye, presidente... Aunque en estricto sentido, Leopoldo, la labor de ustedes es preventiva. Cuando ya se está cometiendo un delito, pues, deberían intervenir otro tipo de corporaciones, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, las detenciones que hemos realizado, bueno, la mayoría han sido por parte del propio... Es de propia seguridad pública de aquí del municipio. ¿Los apoya la Secretaría de Seguridad del Estado? Sí, por supuesto. Inclusive, hemos estado coordinados con el propio ejército. Hemos hecho, o hemos estado realizando patrullajes con ellos y demás. Sin embargo, bueno, pues, las acciones, en ocasiones, tú sabes que... Pues, estas personas que se dedican al robo del combustible, pues, tienen diferentes formas de actuar. Es decir, a través de alfones, se están vigilando para que no... Son bandas muy bien organizadas. Sí, son bandas definitivamente muy bien organizadas. Con información privilegiada, pues, ¿saben cuándo va qué tipo de combustible? Son poliductos donde corren muchos tipos de combustible y les interesan la gasolina y el diésel, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora sí que... Yo no quiero pensar mal, ¿verdad? Pero sí están mucho, muy informados, ¿verdad? De lo que se está transportando en ese momento a través de los poliductos y de diferentes acciones que van a desarrollar ellos mismos y cuándo y cómo pueden perforar los ductos, ¿verdad? Y generar sus válvulas. Ahora sí que... Pues, basta nada más pensar un poquito, ¿verdad? ¿No sería necesario subir este tema, por ejemplo, al grupo de coordinación interinstitucional que ha anunciado el gobernador Miguel Márquez, donde está el Ejército, la Secretaría de Seguridad, la Gendarmería, el CICEN, etcétera, para que tomen providencias? Porque además no es solo Valle de Santiago el Afectado, está Silaos, Tirapuato, el propio Salamanca. Sí se ha subido, sí se ha subido. De hecho, yo mismo le he pedido al propio Secretario de Gobierno que suba el tema. Desafortunadamente, pues ha habido por allí oídos sordos al respecto. Y lo cual, pues yo... Dios no quiera, ¿verdad? Pero si llega a generarse este problema aquí en una zona urbana donde el día de mañana podamos tener algún... ¿Una explosión? ...más fuerte, una explosión de una magnitud importante, pues ahí es donde vamos a lamentar, de veras, el no llevar acciones a cabo al respecto. Muy bien, estaremos atentos a la problemática, es importante. Yo le quiero preguntar, pasando a otro tema, ¿cómo cierra Valle de Santiago el año 2014? ¿Van a requerir algún tipo de auxilio del Estado porque luego se complican las cosas con las participaciones federales o todo normal y previsto conforme a su presupuesto? Fíjate que Valle de Santiago es uno de los municipios que cuenta con finanzas sanas. Afortunadamente, no ha habido necesidad de solicitar préstamo. Bueno, sí lo hemos hecho. Ahorita tenemos por ahí solicitado un préstamo, pero es propiamente para adelantar algunas acciones que vamos a llevar a cabo el próximo año, alguna compra de predios para reserva territorial, etc. Déjame comentarte que actualmente tenemos una deuda pública de 2.5 millones de pesos, pues que prácticamente no es nada, ¿verdad?, para el tamaño del municipio, que actualmente cuenta con casi 150 mil habitantes. ¿Son las solicitudes de deuda que desechó el Congreso o esta va por otra vía, va directo al Ejecutivo? No, de hecho, todavía la tenemos ante el Congreso, todavía está vividita por ahí. ¿Esta no se ha desechado? No, no se ha desechado. Si no la desechan, bueno, pues afortunadamente no tenemos, o dejaríamos el municipio prácticamente sin deuda, ¿verdad? Muy bien. Leopoldo, pues bueno, todavía falta un año, todavía no hay que despedirse, hay mucho trabajo este año que viene. ¿Superado ya el tema del oficial mayor que fue detenido ahí por vinculaciones con el crimen organizado, ya se le relevó? Sí, desde luego, ahorita actualmente tenemos al ingeniero Luis Alberto Gómez Zavala, que es el oficial mayor. Déjame decirte que, bueno, en relación al señor Jaime Flores, él nada más lo teníamos ahí de momento de encargado, es decir, no era el oficial mayor, duró unos días nada más de encargado y era en lo que se hacía el relevo por la persona que ya, ya te acabo de mencionar, ya está totalmente, ya se pasó al pleno del ayuntamiento, lo fue aprobado y, pues, el municipio va para adelante. Muy bien. Leopoldo, le agradezco mucho este espacio de tiempo. El año que entra, pues sí, nos ponemos de acuerdo y nos vemos por acá, ¿le parece? Claro que sí, estaría encantado de estar por ahí, en la cabina, por supuesto. Para platicar los planes que se vienen para cerrar esta administración. Claro, claro que sí, por ahí los estaremos exponiendo con todo gusto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Es Leopoldo Torres Guevara, presidente municipal en Valle de Santiago, el miembro del Partido de Acción Nacional, además. Voy a continuar con Zona de Juego.